¿Quieres compartir a través de la cooperación Sur-Sur o triangular una práctica innovadora y no sabes cómo hacerlo? Dentro de la caja de herramientas de APC Colombia, está la respuesta. Basados en nuestra experiencia, estamos contribuyendo a la profesionalización de la cooperación Sur-Sur para lograr transformación y desarrollo a través de acciones de planificación, coordinación, verificación y difusión en el intercambio de conocimientos. Nuestros formatos son herramientas logísticas de seguimiento y técnicas que permiten formular proyectos de manera detallada en contenido, forma y operatividad técnica. Nuestra caja da la opción de trabajar con la totalidad de sus herramientas o específicamente con aquellas que incrementan la efectividad del intercambio y que consolidan las potencialidades de cada proyecto a través de un modelo de agregación de valor por las que puede ser replicable y ocasionar desarrollo, generando conocimiento a partir de los cambios demostrables en su contexto, de su componente relacional que termina con la creación de diversas redes de trabajo. Nuestros formatos permiten descubrir la visibilidad de los resultados de aprendizaje que tiene en gremios, especialistas y tomadores de decisiones. Ayudan a establecer su alineación con los ODS, a visibilizarlos y a mejorar prácticas asociadas con su cumplimiento y, finalmente, a establecer el enfoque diferencial para determinar, por ejemplo, cómo la implementación del proyecto favorece la participación de la mujer y de grupos minoritarios. Nuestras herramientas están a la mano de todos y son de fácil uso. ¿Qué estás esperando para ingresar a nuestra caja de herramientas y hacer parte de esta gran comunidad de conocimiento? Descubre detalladamente nuestros instrumentos ingresando a www.apccolombia.gov.co o escaneando nuestro código QR. Somos la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. APC Colombia. APC Colombia. ��io .es Gracias por ver el video.